Aleluya, Aleluya, Aleluya Cristo Jesús resucitó Cantar queremos en su honor Porque a la muerte derrotó Aleluya, 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 Aleluya Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino a Jerusalén Y Jesús les iba adelantado Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo Él se llevó a parte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que les iba a suceder Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo Pero al tercer día resucitará Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan Los hijos de Zebedeo Y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas Lo que vamos a pedirte Él les dijo ¿Qué es lo que ustedes desean? Les respondieron Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda Cuando estrés en tu gloria Jesús les replicó No saben lo que piden ¿Podrán pasar por la prueba que yo voy a pasar Y recibir el bautismo con que seré bautizado? Les respondieron Sí podemos Y Jesús les dijo Ciertamente Pasarán la prueba que voy a pasar Y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Eso es para quienes Está reservado Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto Se indignaron contra Santiago y Juan Jesús reunió entonces a los doce y les dijo Ya saben que los jefes de las naciones Las gobiernan como si fueran sus dueños Y los poderosos las oprimen Pero no debe ser así entre ustedes Al contrario El que quiera ser grande entre ustedes Que sea su servidor Y el que quiera ser el primero Que sea el esclavo de todos Así como el hijo del hombre Que no ha venido a que lo sirvan Sino a servir Y a dar su vida por la redención de todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sírvanse a sentarse por favor Estamos ya en el tiempo ordinario Ha terminado el tiempo de Pascua Con la fiesta de Pentecostés este domingo Fue el último día de Pascua Estos tiempos en la iglesia Pertenecen al año litúrgico La iglesia a través de los tiempos Y en la celebración de la fe Fue distribuyendo Espacios para la reflexión Del misterio de Dios Del misterio de Cristo El misterio de nuestra fe Y de nuestra salvación Entonces El primer tiempo del año litúrgico Es el tiempo de Adviento Ese es el primero Porque El año litúrgico Termina con la fiesta de Cristo Rey Entonces Después de la fiesta de Cristo Rey Empieza el tiempo de Adviento Más o menos Los primeros días De Diciembre Última semana de Noviembre Primera de Diciembre Depende como caigan los tiempos Y las fechas Y después del tiempo de Adviento Que es un tiempo de espera Es un tiempo de preparación Y de penitencia También Se usa el color morado Después viene la fiesta de Navidad Que empieza el 25 de Diciembre No termina el 25 de Diciembre Sino que apenas empieza El tiempo de Navidad Y va a terminar Con el bautismo del Señor Los primeros Las primeras semanas de Enero Y las vestiduras son blancas Que representan pureza Celebración Alegría Gozo Después de las fiestas de Navidad Empezamos de nuevo El tiempo ordinario Que no se llama ordinario Porque sea de segunda categoría Sino que es el ordinario Verdad El de todos los días Y En el tiempo ordinario Se contempla todo el misterio de Dios En Adviento La promesa de la venida En Navidad Su nacimiento En cuaresma La penitencia Su pasión En Pascua Su resurrección Pero en el tiempo ordinario Se mira Todo el proceso Todo el misterio De la fe Todo el misterio De Cristo Entonces por eso es ordinario Y se utiliza verde Porque es el color de la esperanza Y es esa esperanza Que vamos teniendo En el camino de la vida El camino de todos los días Cuando hacemos las cosas sencillas Comunes De todos los días El ordinario ¿Verdad? Por eso se llama así Después viene el tiempo de cuaresma Que hemos pasado Y el de Pascua Cuaresma es morado también Porque es tiempo de penitencia Y Pascua es blanco Porque es tiempo de alegría Estos colores van variando Por ejemplo Hoy se podía usar blanco Porque es la fiesta De San Felipe Neri ¿Y por qué usamos distintos colores? Porque son símbolos Que nos recuerdan Nos dan un ambiente En la misa Las velas La música El mantel Los vasos sagrados El ambiente Las cruces Son Un medio de comunicar Un ambiente espiritual Otra Digamos que dimensión ¿Verdad? Por ejemplo ¿Por qué se ponen En las iglesias Velas? Porque las velas Se consumen Se deben de poner Velas de cera Y se consumen Como Cristo Se consumió Por nosotros No es Correcto Digamos que poner Velas artificiales O velas Plásticas O velas Con Con baterías ¿Por qué? Porque esas No representan Ese Consumirse De Cristo Igual que las flores Las flores Deben de ser Naturales Porque las flores Se marchitan Así como Cristo Se marchitó Por nosotros Se entregó Por nosotros Es una ofrenda A Dios El incienso El incienso El incienso Es un símbolo Que se ofrece A los dioses Desde Desde muchos siglos Desde los pueblos primitivos El incienso Siempre fue una ofrenda A los dioses Y por supuesto Y por supuesto Para nosotros Los cristianos Es una manera De reconocer A Dios A la presencia De Dios Y el incienso Se usa Porque Su aroma Y su humo Sube No se disparce Sino que siempre Va para arriba Y eso significa Que nuestras oraciones Van hacia Dios Nuestra adoración Va hacia Dios Entonces todo lo que hacemos En la iglesia En la liturgia Tiene una simbología Y es parte De ese ambiente espiritual Que la iglesia Quiere darnos Para poder celebrar Mejor El misterio De Cristo Pues ahora Entramos nuevamente En ese tiempo De Ordinario Y nos presentan Esta lectura De Marcos ¿Verdad? Donde Jesús Tiene que Instruir A sus discípulos Y vamos a estar Escuchando Esas Instrucciones Esa enseñanza Que Jesús Le da a sus discípulos Porque eran Seres humanos Comunes y corrientes Con sus límites Ambiciones Intereses Jesús fue Moldeando sus corazones Y acompañándolos Para que Comprendieran Cuál era el misterio Que estaba detrás Del reino De los cielos Pues dejémonos Acompañar por Cristo También nosotros Para que En el camino De nuestra vida En el camino Ordinario De nuestra vida Podamos ver También la presencia De Dios Que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!